El camino en Santa Eduviges de Páramo es un dolor de cabeza para los usuarios de esta vía en Pérez Celedón. En este momento la problemática crece aún más porque la cantidad de café que sale de la zona está viéndose afectado. Esa ruta 335 que va desde San Ramón Norte hasta Los Ángeles de Páramo, por historia siempre ha sido complicadísima, muy complicada. Y este año pues no ha sido la excepción, ha habido mucha lluvia, tenemos problemas grandes con el traslado del café, están en su máxima temporada de café, ¿verdad? De hecho anoche, ayer los camiones no pudieron salir. La semana pasada que tuvimos los temporales, estuvimos con la maquinaria municipal ahí en unos bacheros que sabemos que es 335 pero pues la emergencia se pudo hacer. Hoy en día tenemos la ayuda de un solo camión porque como ya se sabe aquí todo es demanda y todos los pleitos y la maquinaria municipal no puede ir a la maquinaria que es comprada con la ley de la 81-14, ¿verdad? Tenemos una sola vagoneta ayudándonos ahí hoy para poder sacar el café. Porque conversé en la mañana con los vecinos, con las asociaciones y parece que las cafetaleras nos van a aportar algo económico. Entonces tuvimos que alquilar pala y vagoneta para con fondos privados poder ir a reparar ese camino para que puedan salir. Esta vía, al ser nacional, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No es que el MOB no ha querido, o sea el MOB ha estado anuente a reunirse con nosotros y ha estado anuente a ayudar, pero es un tema de ellos están atados de manos. En este país la burocracia y todo eso es muy complicado, tiene un bajo malo, dicen que tal vez para el viernes. No podemos esperar el viernes, tuvimos que tomar armas, cartas en el asunto, los vecinos, las comunidades, la moni. Es algo complicado y crítico, y esto es de todos los años. Y es que el problema se extiende por muchos sectores de esa ruta 335. Hoy en día, Santa Dujes, pero estamos bachando desde San Ramón Norte hasta adentro, porque de ahí todas las curvas ya hay un pegadero. Como usted vio en las imágenes, hay camiones que se recuestan, son camiones grandes que traen 90, 100 panellas de café, no sé, más o menos. No pueden ir con caminos pequeñitos porque tampoco es orientable para ellos, es un tema complicado. Todos juntos tenemos que hacer algo para el siguiente año, no podemos estar en esto porque es el arroz y los frijoles de las comunidades. Son 3, 4, 5 pueblos grandes donde la producción es alta y ellos viven de eso. Todo el año apostando a la cosecha de café, cuando ya la tienen lista para recogerla, no poder transportarla. Es crítico, es crítico. Aquí tenemos que ver qué hacemos todos, pero no esperar tampoco en invierno, hacer algo de verano. Según comentaron a TV Sur, Pérez Celedón, existe un proyecto para esa ruta. Tenemos un proyecto que se pueda ejecutar ahí. Hay como 4 mil millones que el señor Carlos Felipe, el diputado, nos ha estado ayudando con ese proyecto. Esa es la única esperanza que tenemos, pero eso es lerdo, eso no es de un año. Eso es lerdo, yo creo, son 2, 3 años para poder estarlo ejecutando. Y tal vez, como es una comunidad tan remota, pues las autoridades no se dan cuenta de la emergencia, ¿verdad? Hay que estar externando la emergencia, hay que estar llamando, reuniéndose, pidiendo. Y la gente se cansa. Los líderes comunales también tienen café, tienen que ir a medir café, a jalarlo. Hoy, 3, 4 muchachos de la Unión Sonal están ahí con la maquinaria. Están ahí, haciendo de frente y si las cafetereras no nos ayudan con la plata que sacamos de bolsa de las asociaciones o de la Unión Sonal, incluso hasta de ellos mismos, es un tema muy complicado. Este camino es un enorme problema para los vecinos y productores de esta zona del Valle del General. El proceso de la Unión Sonal